Anotación número 8. Resumen. La raíz irracional. R13. Un triángulo. Fue hace mucho tiempo, durante mi etapa escolar, cuando me topé por vez primera con raíz de menos uno. Lo recuerdo con mucha claridad, como si lo tuviera grabado. Una sala clara con forma circular, centenares de redondas cabezas de niños y Pliapa, nuestro profesor de matemáticas. Le llamábamos así porque era excesivamente cometido y relajado. Cuando el alumno de turno enchufaba sus contactos traseros, al principio siempre sonaba por sus altavoces, Pliap, Pliap, Chis. Y a continuación empezaba la clase. En una ocasión, Pliapa nos explicó los números irracionales. Recuerdo que lloré y golpeé con los puños sobre la mesa mientras vociferaba. No quiero la raíz de menos uno. Quitadme de encima la raíz de menos uno. Aquella raíz irracional crecía en mi interior como un cuerpo ajeno y extraño que me devoraba. No la podía definir ni neutralizar porque estaba fuera de ratio. Y ahora vuelvo a encontrarme con raíz de menos uno. Eché un rápido vistazo a mis anotaciones y comprendí claramente que había estado utilizando argucias contra mí mismo. Que me había mentido a mí mismo con tal de no ver a raíz de menos uno. Eso de que estoy enfermo y tal y cual son bobadas. Hace una semana podía haber ido a ver a los guardianes. Y sé que lo habría hecho sin vacilar. Pero... ¿Por qué ahora...? ¿Por qué...? Hoy también me ha ocurrido lo mismo. Exactamente a las dieciséis, diez, me hallaba delante de su reluciente mur de cristal. Ante mí, las doradas letras del rótulo del departamento de los guardianes brillaban luminosamente bajo el sol. A través de las paredes de vidrio pude ver al fondo una hilera de uniformes azulados. Sus rostros brillaban débilmente, igual que las lamparillas de las iglesias de la antigüedad. Habían llegado para realizar una hazaña. Para entregar a sus amigos y seres queridos, hasta a sí mismos, al altar del Estado Único. Y yo... Yo estaba ansioso por unirme a ellos y hacer lo mismo. Pero no pude. Mis pies parecían estar fuertemente sellados a las losetas de cristal. Permanecí de pie, mirando obstusamente y sin fuerzas para moverme del sitio. ¡Eh, matemático! ¿Está usted soñando despierto? Me estremecí. Unos ojos negros esmaltados por la risa y unos labios gruesos, como lo de los negros, se dirigían a mí. Se trataba de R13, un antiguo compañero. La sonrosada O iba con él. Me volví enojado. Creo que si no se hubieran entrometido, finalmente me habría arrancado de cuajo a raíz de menos uno y habría entrado en la oficina. No estoy soñando, es solo que estaba mirando una cosa totalmente embelesado. Dije con tono bastante áspero. Bueno, bueno. Queridísimo amigo, usted no debería haber sido matemático, sino poeta. Sí, se lo digo en serio. Pásese a nosotros, a los poetas. Si quiere, se lo arreglo en un santiamén, ¿de acuerdo? R13 hablaba atropelladamente. Las palabras parecían salir de sus gruesos labios a borbotones como salpicaduras. Cada P era un surtidor. Los poetas son un surtidor. Yo sirvo y seguiré sirviendo a la ciencia, dije frunciendo el ceño. No me gustan las bromas y tampoco las entiendo. Pero R13 tenía la mala costumbre de gastarlas. Pues vaya cosa, la ciencia. La ciencia no es más que cobardía. Vaya una cosa. De verdad, ustedes simplemente quieren abarcar el infinito con un pequeño muro. Pero les da miedo mirar más allá de él. Sí, así es. Y si se asoman, cierran los ojos. Sí, sí. Los muros son la base de toda obra humana, empecé a decir. R hablaba soltando perdigones y yo se reía a mandíbula batiente. Hice un gesto de desgana con la mano. Que se rían me da igual. No estaba de humor para esas cosas. Necesitaba tomarla con algo, estrangular a esa maldita... ¿Qué os parece? Propuse. Si vamos a mi casa y resolvemos unos problemas de matemáticas. Me vino a la mente la hora de calma que habíamos pasado el día anterior. Hoy se repita. Observaba R. También a mí me miró de arriba abajo. Sus mejillas adquirieron levemente el tierno y cautivador color de nuestros cupones. Aunque hoy... Hoy tengo que utilizar un cupón con él, señaló con la cabeza R. Y por la noche está ocupado, así que... Los húmedos y esmaltados labios de R chasquearon en tono bondadoso. Pues vaya un problema. Nos basta con media hora, ¿verdad, oh? No soy muy aficionado a vuestros problemillas de matemáticas. Vayamos a mi casa y sentémonos tranquilamente un rato. Me daba pavor quedarme solo conmigo mismo, o más exactamente, quedarme con aquel hombre que me resultaba ajeno y que al parecer debido a una mera y extraña casualidad, llevaba mi número, D-503. Al final fui a casa de R. La verdad es que no habla con mucha precisión y rítmica, y su lógica es ridícula, como vuelta del revés. Pero no obstante, somos compañeros. No en vano, hace tres años escogimos juntos a la querida y sonrosada O. De alguna manera, esta circunstancia nos une aún más de lo que estábamos en nuestra época escolar. Poco después nos hallábamos en las habitaciones de R, donde todo me pareció ser exactamente igual que en la mía. Las tablas de la ley, el cristal de los sillones, de la mesa, del armario y de la cama. Pero apenas hubo entrado, R cambió de sitio los sillones. Los planos se desplazaron y todo se salió de su establecida dimisión euclídea. R seguía siendo R. Siempre fue el último de la clase en matemáticas y en las enseñanzas de Taylor. Recordamos al viejo Pleapa, y como todos nosotros, unos niños, solíamos empapelar sus piernas de cristal con pequeñas notas de agradecimiento. Nosotros queríamos mucho a Pleapa. Nos pusimos a hablar de nuestro profesor de religión, que era extraordinariamente robusto, con unos altavoces que sonaban tan fuerte que batían el aire. Nosotros, los niños, entonábamos a viva voz los textos después de que los recitase él. En una ocasión, el atrevido R13 introdujo dentro de su megáfono una bolsita de papel mascado. Dijera el texto que dijese, la bolita de papel salía disparada. R, naturalmente, fue castigado. Por supuesto que lo que hizo fue un acto ruin, pero en aquel momento todos estallamos en risas. Y yo también lo reconozco. ¿Y qué habría pasado si hubiera sido de carne y hueso como los profesores de la antigüedad, eh? Pues que... Los gruesos labios de R parecían un surtidor de tanto lanzar perdigones. El sol penetraba a través del techo y las paredes. Sus rayos entraban por arriba y por los lados, reflejándose en el suelo. O estaba sentada sobre las rodillas de R13, y sus azules ojos reflejaban de forma diminuta el brillo del sol. De alguna manera estaba reconfortado, y me aparté a un lado. La raíz de menos uno había desaparecido, y ya no me inquietaba. Bueno, ¿y qué tal va su integral? Pronto iremos a ilustrar con nuestros conocimientos a los habitantes de otros planetas, ¿no? Venga, dense en prisa. Pues si no, nosotros los poetas escribiremos tantos versos que el integral no podrá ni despegar a causa de su peso. Escribimos todos los días, de ocho a once horas. Dijo R, meneando la cabeza y mesándose el cabello de la altura de su nuca. Esta parecía un cajetín cuadrado adosado a su espalda. Me vino a la memoria un cuadro antiguo, la letiligencia. Me animé. ¿Es que usted también escribe para el integral? Venga, dígame qué ha escrito, por ejemplo, hoy. Hoy no he escrito nada de nada. He estado ocupado en otras cosas, dijo R, alcanzándome de lleno con sus perdigones. ¿Cuáles? R arrugó el entrecejo. ¿Cuáles, cuáles? Está bien como quiera. Estaba ocupado con una sentencia, la he poetizado. Un idiota. Uno de nuestros poetas. Le he tenido de compañero dos años y nunca vi nada raro, pero de repente va un día y me suelta. Soy un genio, un genio. Y estoy por encima de la ley. Y otras lindezas por el estilo. Bueno, pues eso. El abultado labio inferior de R13 quedó como colgando y el brillo esmaltado de sus ojos desapareció. Se incorporó de un salto, se dio la vuelta y clavó sus ojos en algún punto de la pared. Contemplé su nuca, que tenía el aspecto de un cajetín herméticamente cerrado, y me pregunté a qué estaría dándole vueltas. Transcurrió un instante de embarazoso y asimétrico silencio. No tenía claro de qué iba todo aquel asunto, pero sabía que allí estaba pasando algo. Nosotros somos unas mediocres magnitudes aritméticas de lo más feliz. Como dicen ustedes, hay que integrar desde el cero hasta el infinito. Desde el cretino hasta el Shakespeare. Eso es. No sé por qué, pero fue como si I330 y su tono de voz me vinieran a la memoria totalmente a destiempo. Existía un fino hilo que la conectaba con R. ¿Pero cuál? Raíz de menos uno comenzó a revolverse de nuevo en mi interior. Abrí mi placa. Eran las 16.25, según su cupón rosado. R y yo aún disponían de 45 minutos. Bueno, tengo que irme. Dio un beso a U, estreché la mano a R y me dirigí al ascensor. Ya en la avenida, mientras me cambiaba de acera, volví la cabeza. En el claro bloque de cristal de la casa, que el sol bañaba de lado a lado, había unas células habitacionales de opaco color grisáceo y azulado con los estores corridos. Eran las células de la rítmica felicidad impregnada de las enseñanzas de Taylor. Localicé con la mirada la célula de R13 en el sexto piso. Ya había corrido las cortinas. Querida O, querido R. También en él, no sé por qué, escribo tan bien. Pero ya que lo hago, que sea así, hay algo que no me termina de quedar claro. De todos modos, O, R y yo formamos un triángulo, aunque no sea equilátero. Pero a fin de cuentas, un triángulo. Nosotros, para decirlo con palabras de nuestros antepasados, tal vez a ustedes, lectores de otros planetas, este lenguaje les resulte más comprensible. Somos una familia. A veces está muy bien descansar, aunque sea un rato, y aislarse de todo en un simple y robusto triángulo. Gracias por ver el video.